Hola asombromishtry, mua ja ja Es hoy, se estrenó el gran final de Marea Alta, así que hoy lo veo Pero mientras, actualicémonos, hablemos de los capítulos pendientes, mua ja Que si les he dedicado a cada uno shorts de cuando se estrenan Pero creo que es momento de hablar de ellos, así que El séptimo capítulo es el último dirigido por Gabriel Mariño De verdad que el señor debería dirigir una peli de misterio Porque lo que logró con sus capítulos aquí fue padre Vemos un poco del pasado de David, se llama Y su papá, el detective, un acontecimiento que los marcó Y pues, bueno, vemos ese flashback y luego al presente Donde ahora David es sospechoso No voy a spoilear Lo único que me gustó de ese capítulo Bueno, sí me gustó en general Me sigue gustando esa mezcla de misterio y drama Hasta algo que me gustó fue que humanizaran totalmente al padre Porque es un papá bruto, no es malo pero es bruto Y en una misma escena quiere conectar así bonito con su hijo Y en esa misma escena la riega otra vez Hasta el hijo le dice, ah, bien por ti papá Y se va, o sea, como que humanizan de esa manera al padre Fue, ah, como que está, estuvo padre Esa, como que viéramos que él quiere a su hijo Pero la riega por ese mismo miedo de no ser como su padre Y bueno, este, pues el drama sigue Nos seguimos encariñando con los personajes Lo único que sí, ay, es que el personaje de Susana Zabalete Oh sí, señora mala, señora mala, no sé Como que ella es muy buena, lo ha demostrado Como que aquí, no sé, no luce y por momentos exagera Pero bueno, no es mala actriz para nada Y bueno, me gustó ese capítulo Ahora tenemos el octavo Este y el siguiente, el noveno Están dirigidos ahora por Michelle Garza Cervera Quien este año se espera que estrene su ópera prima Huesera La cual él visto el tráiler y se ve brutal Y no sé, si en esa peli hizo lo que hizo en estos capítulos Hay una escena en el siguiente capítulo Donde realmente estaba temblando Si en la película hizo lo que hizo aquí en esta serie Pues ya la quiero ver Pero bueno, estaré al pendiente Vemos una vez más el misterio y el drama Me encantó que conectaran el personaje de Matías Gruener y David Que conectaran bien padre Como que siempre habían tenido una rivalidad Y como que conectaron bien bonito Porque además ambos querían a Mia Y también el personaje se conecta bonito con Pau Ella lo deja de ver como este menso fresa Y pues conectan bien bonito Y bueno, no voy a explicar más para no spoilear Y también me gustó que se involucran los personajes de Alejandro Flores Y Lady Gutiérrez Además hacen una pareja bonita Y además se involucran Porque ellos también querían a Mia Y bueno, ahora ellos se involucraron Y ahora yo me preocupo por ellos Y más que ahora conocieron a un sospechoso Que es un maldito Y bueno, ahí pasa algo Una escena Varias escenas de misterio Una de ellas es cuando la detectiva entra a un cuarto Y hasta ahí voy a decir Y realmente me encantó Y ya quiero ver el gran final Ya se estrenó Así que lo voy a ver Y bueno, Zumbro Mishri Si no hacen atrevido a ver esta serie Veanla De verdad, Vix Plus Por favor, produce más cosas como esta Por favor, por favor Y bueno, Zumbro Mishri Y lamento estar una vez más ausente Pero ya saben cómo soy Nada más esta semana estuvo muy ocupada Pero bueno, ya pondré más atención aquí Y estaremos aquí en otro video